Decirte mi pasión por ti Compañero, en el bien y el mal Ni los años nos podrán pesar Amor, y tu corazón será mi amor Ay maestro, ay Jalisco, Jalisco, Jalisco Tú tienes tu novia, que es Guadalajara Ay chabonita, la perla más rara De todo Jalisco, es mi Guadalajara Y me gusta escuchar los mares Cantar con el alma solitas canciones Oír como suenan esos guitarrones Y echarme un tequila con los valentones Ay Jalisco, no te rase Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Qué lindo es Jalisco Palabra de honor Aunque lo quieran o no Ser charro, ser mexicano Sencillo, valiente y sano Franco sea carta cabal De mi traje nacional Pues soy charro mexicano Y a ver quién lo tomaba Traigo música en el alma Y un cantar aquí en el pecho Un cantar que me desgarra Cuando lo he hecho con amor Lo aprendí por estos caos Con heridas de verde Con bajas de valletes Y liberar de un guitarro Que bonito, que bonito Que bonito, que bonito Que llegaron en el pecho Y beber un carrito Montenar con el pecho Y sentir a hervir la sangre Por todito el cuerpo Y ser Al gritar mi banca Y listo Y ser Con el alma Y corazón Yo me siento muy raro De mi traje nacional Pues soy charro mexicano Y a ver quién lo tomaba Abrir todo el pecho Pa' echar este grito Que lindo es Calixto Palabras De honor Para usted, Marisa Para usted, para usted, para usted Se lo dije en el teatro y se lo vuelvo a decir Qué bueno que también le cantó Pedro Infante Porque si no hay un compura de negrete me desmayo Y a estas horas dice usted de dos puntos Yo creo que de verdad es un momento muy emocionante Porque muy pocas veces Tiene una oportunidad de escuchar Interpretaciones como las de Lucha Villa Insisto, con ese marco espléndido del María Chivarga Y tener la presencia aquí Del compositor de esas canciones Es emocionante esto de ver así Sobre todo lo que pasó en el teatro del domingo pasado Me sacó de quillo completamente Todo el público me hizo levantarme varias veces Y junto con el chistán Muchos años son así, increíble Pues aquí no somos para nada codos con los aplausos Y muchas gracias por todo lo que nos ha dado Muchas gracias Muchas gracias ¿Ahorita? ¿Ahorita? Quienes sentirse Sentirse muy orgulloso De todas esas canciones ¡Gracias! Muchas gracias. Cuando me dice, pues tiene usted flor de azalea, me dice, maestro, que me la hace desde niña toda mi vida, no volveré. Es que no puede uno imaginarse jamás, ¿verdad? Porque, claro, no, no, estoy diciendo que desconocía la obra del maestro. No sabía que tantas cosas hermosas, tantos éxitos, así eran todo de él. Oiga, qué abusivo, maestro. Qué bueno, maestro, qué bueno que sintió, vibró y que así tuvo de todo en la vida para poder componer. Claro, sí. Y todavía falta mucho. Claro que sí, maestro, nadie lo duda. Pues nosotros queríamos conjuntarlos, por eso le pedimos que se esperara, maestro, para significar con la presencia de Lucha Villas y el María Chivargas de Tejalitlán este homenaje y reconocimiento de todos nosotros. Yo no sabía nada, me cayó de sorpresa. También a mí, maestro. Verlo por aquí fue un verdadero, me encanta encontrarlo. Qué bueno, qué bueno. Y además este María Chivargas, imagínense las veces que habrá acompañado a mi chico y a Pedro en todas sus cosas. Y es que nuestro María Chivargas es también todo, todo, un grupo. Es que empezaron desde los 11 años todos acompañados. No, y los cambian, ¿eh? Sí, los están cambiando, sí. Los están conmigo, ¿eh? Sí. Sí. Los están mis alumnos todos. Maestro, pues nuevamente nuestro reconocimiento para toda su obra. Gracias por su vez. Muchas gracias, maestro. Y a Lucha Villas, ¿qué le pedimos? Una norteña. No, no, espérense, ahorita las voy a decir. Este, este, dos. Muy buenas, ¿no? ¿Sabes? ¿No les gusta esa? En el género, en el género norteño hay dos. Una que se llama, te traigo estas flores. ¡Vámonos! No, es la que dice, pero qué tal si te compro para llevarte conmigo. Ajá, sí. No, no son alusiones de ningún tipo. No, no, esas sí son las canciones, ¿sí? Muchas gracias. Bueno. Sí, ¿me quieres decir? Claro, no, sí, yo me encantado. Maestro, es un honor cantar sus canciones siempre. Muchas gracias. ¿Sí le sigo cantando? A ver, a ver. Te traigo estas flores que corté por la mañana. En prueba de amor, en prueba de amor, en prueba de amor, en este corazón que te amo, con ellas te mando, mi amor y ternura. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, hermosa criatura, eres toda mi ilusión. Te traigo, te traigo estas flores. Te traigo estas flores, porque no encontré palabras, palabras de amor, que no sé cómo explicar. Y cuando me acerco, me llena de miedo, me da mucha pena, será que no puedo decir lo que siento yo. Son un humilde tributo a su belleza encantadora, son pa' que adormen su frente, sonrisa soñadora. Respiré con ella, de mi alma un suspiro, y ya me retiro, a seguir soñando, termino su corazón. Respiré con ella, de mi alma un suspiro, y ya me retiro, te traigo estas flores que corté por la mañana. En prueba de amor, en prueba de amor, de este corazón que te ama, con ellas te mando, mi amor y ternura. Que Dios te bendiga, hermosa criatura, eres toda mi ilusión. Son un humilde tributo a tu belleza encantadora, son pa' que adormen su frente, sonrisa soñadora. Respiré con ella, de mi alma un suspiro, y ya me retiro, a seguir soñando, termino su corazón. Le traigo estas flores. Nadie me puede ver en mi casa, todos me miran con grandes frecuencias, dicen que yo no valgo la pena. De merecer tu amor y tus besos, pero qué tal si te compro, para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Yo siempre te he querido, yo siempre te he querido, de veras, no sé si tú también lo habrás hecho, pero tus familiares de plano, siempre me ven con mucho desprecio. Pero qué tal si te compro, para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Pero yo no te quiero, pero yo no te quiero, pero yo no te quiero hacer mal. Quiero que seas feliz y dichoso, pero tus familiares de plano, nunca te dejarán de mi esposo. Pero qué tal si te compro, para llevarte conmigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Te llevo lejos, muy lejos, para perderme contigo. Mírame aunque con ellos, me des la muerte, me des la muerte, me des la muerte ingrato. Sin acordarte, sin acordarte, que yo vivo en el mundo, para vivir, para adorarte. ¿Cuál de los dos amantes, tú te nace? ¿El que se va, o el que se queda? El que se queda, se queda llorando, y el que se va, se va suspirando. La serenata de un ser que te quiere, mira que este hombre por tu alma muere. Mírame aunque con esos labios rojos, me des la muerte, alza los ojos y mírame a mí. No seas ingrato, no seas así. Dice que no se sienten las despedidas, dile al que te lo cuente, que eso es mentira. Mentira ingrata de un ser que te quiere, cuando se quiere, si hasta se muere. No seas ingrato, no seas ingrato, no seas ingrato, no seas ingrato. Vean ustedes, les voy a leer el repertorio de Lucha Villa, en el programa que está presentando en el Teatro de la Ciudad. El jarabe loco, la huella de tus besos, fina estampa, alfonsina, ese fue tu error, yo la conozco, ya tengo a donde ir, el querreque. ¿Qué? 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 ¿Cuál? ¿Cuál? Es que el... si el público nos pone de acuerdo, este, ¿cuál más? Pónganse de acuerdo, a ver, mientras, mientras yo les digo, ¿cuál? Digo, nos ponen de acuerdo en la canción, pues claro que la queremos seguir oyendo. Bueno, en todas las del maestro Esperón, no volveré, flor de asal, de amorcito corazón, hay jalisco, no te rajes, tequila con limón, ¿cuál? ¿De qué? ¿Para cantar o qué? Ahorita sí, aunque lo quieran o no, si amanece y ves, amanecí en tus brazos, la llorona. Bueno, Ricardo va a seguir leyendo y usted les diga, ustedes ahí, apunten. La llorona, el tren, te traigo estas flores, ¿qué tal si te compro? Que fueron las que oímos ahorita, los dos amantes, la traicionera, hablando claro, amor, fiel, y me fui del pueblo, Pedro el Herrero, palabra de hombre, las ciudades, declarate inocente, el unicornio azul, la diferencia, y se me olvidó otra vez. Este, bueno, sí, todas. Luego no van al Teatro de la Ciudad, tienen que ir también al Teatro de la Ciudad, este, bueno. Más de 50 llamadas para Lucha Villa de Aguascalientes, San Luis, Chihuahua, Guerrero del DF, Baja California, Norte, Tabasco, Yucatán, son de... Que me pasó todo el año. Sí, buenos días, ¿quién nos llama? El señor Pedroza de Aguascalientes. ¿De dónde nos llama? De Aguascalientes. El señor Pedroza de Aguascalientes, sí. Pues quisiera preguntarle a la señora Lucha Villa, ¿cuál es el sentimiento que se siente en lo personal cuando ella, cuando canta el corrido de Chihuahua, y en especial por su natal, Ciudad Camargo? A ver, yo casi... ¿Cuál es el sentimiento que cuando canta el corrido de Chihuahua? Bueno, es que soy de ahí. Pues de Ciudad Camargo. Soy de Ciudad Camargo, pero luego Juan Gabriel me hizo una canción que se llama Camargo, y aparte yo canto también el corrido de Chihuahua de Don Pedro Díaz. ¿De corrido dónde? De Chihuahua. De Chihuahua, dicen ahí. Bueno, una más, una más que ustedes... Como las que ustedes quieran, total, de todas maneras, miren, yo ya me eché una temporada en el teatro de la ciudad la semana pasada, me estoy diciendo ahorita otra. Le estoy así como cerradito de mi garganta, porque ahí me tuvo usted necesidad y un ratillo en lo que estaba el loquito en el paisano de verdad que me tenía muerto de la risa. La que quieran, cuál quieren ustedes, barrasores, cojan ustedes. O la de... ¿Tú crees que saldrá? O este... O amaneció otra vez entre sus brazos. Tenemos aquí, surtido, está... O sea, le queda una cosa casi nueva. ¿Las dos? ¿Cuál y cuál? ¿Los amaneceres? ¿Los amaneceres? Ah, van a ver, van a escuchar esto. Con la promesa de que todos van al teatro de la ciudad, en un esfuerzo de lucha vía, va a cantar dos canciones más que a su... Son por el tema similar. Y luego, también la gente nos estaba preguntando, nos mandaron decir que qué faltaba, mientras Lucha toma posesión de su lugar, yo les digo rápidamente qué es lo que nos falta, Lucha. Entonces, ¿cuál va a ser? ¿Cómo son dos amaneceres? La que usted quiera. La primera vez. Es que canto dos amaneceres, uno de Manuel Alejandro y otro de José Alfredo Gine. Perfecto. Yo les digo qué es lo que falta para la gente que está preguntando. Tenemos teatro breve, luego el show de Héctor Suárez, claro que sí. El show de Héctor, tenemos Héctor Gómez con el teatro breve, una hora completa aquí de Javier Villaurrutia con espléndidos actores. Héctor Suárez con su show, Ariana, hablaremos del Museo Taurino, una participación más de Latin Touch. Pino Contreras y Juan Carlos Raibin con Jazz del Estupendo, hablaremos de microbiología industrial. Los Montejo, Linda Tobar, Salvador Barrera con cinco baterías, vez primera que se presentan cinco baterías aquí en el estudio. Sí, luego cerramos con el Latin Touch otra vez. Sí, nos escuchamos. Ah, no, que está comiendo su galleta. Bueno, bueno. No, no. ¿Y llamada, no? ¿Llamada? Ok. No, que se acabe su galleta, ¿cómo? Llamada, a ver, Lucha, Lucha. Sí. Bueno. Buenos días, ¿quién nos llama? Sí. A ver, permítame, Lucha. ¿Eh? Mire, soy la señora Magdalena Medina. ¿La señora Medina? Sí. ¿De Zitacuaro, Michoacán? De Zitacuaro, Michoacán. Mire, yo quisiera pedir a ver si la señora Lucha Villa tiene su repertorio en la canción. ¿De parte de quién? ¿De parte de quién? ¿La tiene en su repertorio? Sí. ¿La tiene? ¿Tiene? Mire. Mensaje. Ah, ¿mensajes? Sí, dice mensaje porque ella la estrenó, claro. Mire, este, yo admiro muchísimo a la señora Lucha Villa, es una gran señora, me parece una maravillosa persona, una divina señora, y de veras, si pudiera cantar esa canción, pues yo estaría feliz de la vida. Bueno, muchas gracias, señora, por su llamado. Sí, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar los amaneceres, ahora sí. Gracias. Y yo no he comido. Si amanece y ve, estoy dormida, cállate, 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 déjame soñar con tus queridos. Y cállate, 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 cállate y amanece y ve que estoy dormida. Cúbreme, 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 cierra la ventana y no hay lugar. y cúbreme, 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 si amanece y ve que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena, amame otra vez, amame otra vez, con las mismas fuerzas de la primera vida, pero si amanece y ve que estoy despierta, porque de tu amor aún no estoy llena, amame otra vez, amame otra vez, con las mismas fuerzas de la primera vida, amame otra vez, 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 amame dormido y me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mi ser y así pasaron muchas, muchas horas, cuando llegó la luna, apareció la luna y entró por la ventana, qué cosa más luna, cuando la luz del cielo, iluminó tu cara, yo volví a ver, te gustará, tú me querías decir no sé qué cosa, pero callé tu boca con mi ser y así pasaron muchas, muchas horas. Yo a lo que le tenía miedo era la voz a estas horas de la tercera canción, pero pues ya una vez entrado, ¿cómo dice? encarrar el ratón, ¿verdad? De modo que tú me dices que a mi amor has perdonado, que ya no tenga pendiente y que regrese a tu lado, que ya todo lo pasado lo enterraste desde ayer, que no me preocupe nada, que no me preocupe nada, que me vuelves a querer. Pero a solas me pregunto, ¿qué es lo que te hace creer, que necesito tus brazos para sentirme mujer? Qué poquito me corres y qué poquito has de ser. ¿Quién te ha dicho tal mentira, quién te ha dicho tal mentira, dime, dime de parte de quién? Luego por eso dicen Ricardo que no canto, ¿eh? porque ando cantando a veces horas. De veras que no te mires, con tu tonta vanidad, que te subieron los puntos, como que quieres volar, ya mírate en un espejo para que te haga pensar que el tren aquel que esperabas, que aquel tren que tú esperabas, se te acaba de pasar. Pero a solas me pregunto, ¿qué es lo que te hace creer, que necesito tus brazos para sentirme mujer, que necesito tus brazos y que necesito tus brazos y que necesito tus brazos. ¿Quién te ha dicho tal mentira, quién te ha dicho tal mentira, dime, dime de parte de quién? Gracias, adiós Ricardo, buenas noches a todos.